Víctor Regul es su nombre, es actor español, nació en Barcelona y en estos momentos es una de las figuras de reciente incorporación en la tercera temporada de la gran serie de Telemundo y que actualmente se la emite por Netflix, La Reina del Sur, en su tercera temporada. Allí es Fedor Yassikov, un nombre y un apellido bien ruso. Es así, Víctor, ¿no es cierto? Sí, sí, Emilio, no lo han podido poner más ruso. Víctor, ¿en qué momento de tu vida llega el personaje precisamente de Fedor Yassikov? Pues en realidad llegó hace quizá casi dos años, que es cuando empecé a hacer los castings para La Reina del Sur. Luego creo que empezamos a grabar La Reina ahora hará un año y medio y terminamos ahora quizá un año. O sea, ha sido un proceso realmente largo, pero que ha valido mucho la pena. ¿Qué ha significado para vos como actor ponerte en la piel de este personaje? Para mí fue todo un reto y ha significado darme cuenta de que soy capaz de hacer más cosas de las que creía. Porque este personaje requería un poco de todo, requería saber hacer manipulación de cartas, cosa que no sabía, requería saber algo de ruso, italiano, bastante inglés. Y son lenguas con las que nunca había trabajado antes. En inglés lo sabía, pero yo consideraba que no tenía suficiente nivel para actuar en inglés en una gran producción. Y cuando se me presentó y tuve que hacerlo, y no pude decir que no, entonces me di cuenta de que realmente sí podía hacerlo. Perdón, voy a cerrar el WhatsApp porque si no va ahí. Perfecto. Perfecto, ya está. Vuelvo sobre la segunda pregunta que te hice, pero también te la pregunto de otra manera. ¿Es un trabajo más físico o de introspección recurrir al famoso método, que como se dice, para hacerlo a este personaje? Sí, la verdad es que de este personaje intenté coger algunas personales, aunque no es algo de lo que sea muy partidario. Aún así, este sí que me concedía bastantes cosas que me podía traer de mi historia o de mi forma de ser o de mis recuerdos. Entonces, por esa parte se me hizo fácil. Luego, a nivel corporal, en este caso no hice un gran trabajo a nivel corporal porque ya tenía suficiente complicación como entre los idiomas y la manipulación y la magia y todo lo que tenía que aprender. Dije, bueno, voy a ponerme lo fácil, incluso con el acento, voy a poner mi acento normal porque si no van a ser demasiadas cosas. O sea que sí. ¿Cómo lo defines a Pedro? Yo lo defino como un chico sensible que ha perdido lo poco que tenía, que era su madre, su referencia familiar más cercana y un chico que se ha visto muy solo a lo largo de toda su vida. Y, bueno, al final es como un animal herido. Es un chico que al principio está muy cerrado porque le han hecho mucho daño, pero que a la vez, al ser sensible y empático, yo creo que es muy listo emocionalmente, pues poco a poco se va abriendo y va mostrando un poco más lo que tiene dentro. ¿Esa ausencia de la madre ha hecho que se acerque más a Teresa Mendoza, el personaje que hace Key del Castillo, o hay otras razones? Pues mira que nunca me lo había planteado así, pero creo que es muy interesante. Lo que sí que me había puesto yo como cosa mental era que yo tenía en cierta parte como rencor hacia Teresa porque había ocupado mucho el tiempo de mi padre y había hecho que él no estuviera tanto con nosotros. Pero luego, al conocerla, al ver lo que hacían, al integrarme en ese grupo, empezaba a entender por qué mi padre había estado tan ausente y veía realmente que Teresa hacía feliz a mi padre y al final yo quiero a mi padre. Y acabo como aceptando un poco aceptando un poco aceptando un poco la figura de Teresa y bueno, simplemente como abriéndome al grupo y ya está ahí. Pero no lo había pensado eso de la madre, es interesante. ¿Esta incorporación al grupo o al círculo íntimo de Teresa ha hecho que Fedor tenga un mayor acercamiento a su padre? Sí, sí. De hecho, Fedor nunca había visto trabajar a su padre. Yo creo que no sabía exactamente a qué se dedicaba su padre y además aquí ha podido demostrar Fedor por primera vez a su padre que sirve para algo. Yo creo que Fedor se sentía un poco inútil, como que no sabía exactamente qué hacer en su vida. Se veía perdido y aquí por primera vez en el grupo de Teresa le dan el espacio para que demuestre todo lo que es capaz de hacer y es aquí donde él se siente bien y quiere demostrar y quiere que su padre se sienta orgulloso de él. Fedor es un hábil hacker, un hábil ajedrecista, un hábil músico. ¿Cuál de esos tres oficios desarrolla al incluirse en el círculo íntimo de Teresa? Sobre todo el de hacker, porque, bueno, iba a decir un spoiler, no lo voy a decir, pero sobre todo el de hacker. Sobre todo el de hacker. Y también tiene cierta habilidad memorizando cartas y jugando al póker. Eso también lo sacan. Víctor, he leído que grabaste en Bogotá, en Colombia y también estuviste un tiempo en Argentina. ¿Qué rescatas de tu paso por la Argentina a raíz de este trabajo? Yo es que lo encontré. Fue un poco como sentirme otra vez en casa, porque al ir a Colombia era algo súper distinto a lo que tenemos aquí en España, en Barcelona. Y llevaba muchos meses fuera. Creo que en ese momento llevaba cinco meses fuera y lo veía como que echaba mucho de menos mi casa. Y cuando fui a Buenos Aires fue un poco como pisar otra vez, no sé, en cierto punto España. Era como las calles se parecían mucho, la arquitectura, quizás incluso la gente. Era todo como la comida. Me sentí otra vez como en casa y dije, ¡ay! Me ayudó. Fue como visitar un poco España un tiempo y volver. Pude estar muy poco tiempo en Buenos Aires porque estábamos grabando en Bogotá a la vez mi trama en Argentina y la trama que yo tenía en Colombia. Y creo que solo pude estar cuatro días y estuve grabando. Pero el poco tiempo que pude, bueno, pues fuimos a comer, fuimos a pasear. Y sí, 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 fue. Me gustó. Me gustó mucho. Víctor, te pregunto si es que tú, si esto tiene, ¿hay algún punto en común entre Fedor y los personajes que hiciste para Caronte, Alma, Boca Norte o la octava dimensión? En realidad, creo que no mucho. Con el de Caronte, bueno, en Caronte también hacía de un chico ruso. Aunque yo no soy ruso, pero justamente me han dado dos papeles de ruso. Pero era como un papel totalmente distinto porque en Caronte era un chico como bastante de barrio, era ladrón, traficaba con droga. Era como un tío bastante malote, digamos. Era así, era rebendillo. Y Fedor creo que es más borachón. Así que yo creo que lo único que tienen en común es que he hecho dos rusos, pero con lo demás diría que no. ¿Qué es lo que particularmente te atrapó del proyecto La Reina del Sur? Bueno, principalmente que era una súper megaproducción, lo más grande que he hecho nunca. Y después que cuando leí el personaje, me pareció un personaje que era súper interesante, que podía tener muchísimas capas. Y no sé, que me podía permitir explorar un montón de habilidades y de cosas que no sabía que podía hacer. O sea, que cuando me llegó eso, yo creo que es el casting que con más ganas hice de todos los castings que he hecho. No sé por qué. Me gustó el personaje y me gustó el proyecto. Víctor, ¿por qué consideras que este tipo de series, donde está de por medio el narcotráfico, donde la acción es trepidante, atrapa, seduce, convoca mucho al público? Bueno, yo creo que es morboso. Es un mundo que es muy atractivo desde fuera, pero que es peligroso y que la gente no se atreve a probar. Porque, bueno, es lo normal, ¿no? Es algo muy peligroso y la gente no quiere morir ni que la metan en prisión. Pero a la vez de estos mundos tan peligrosos, yo creo que cuando hay gente que vive en ellos, poder ver lo que pasa adentro y cómo vive esa gente, nos gusta a todos. Es un poco ver lo prohibido, ver lo que no tenemos, pero que quizá en el fondo nos gustaría, ¿no? Experimentar esa aventura, esa acción, pero que por razones obvias no lo hacemos. Entonces, es un poco la forma que tenemos de vivir eso lo más cercano posible. Los nuevos proyectos en los que estás involucrado, ¿tienen esa cuestión de adrenalina que tiene la reina del sur o van por otro lado la dramaturgia? No, van totalmente por otro lado. De hecho, la reina creo que es de las cosas, la cosa que he hecho con más acción. Lo primero que he hecho así tan de acción y me encantó. O sea, me enamoré de hacer acción y quiero repetir muchísimas veces. Es lo que más disfruté. Víctor, la última noche del karaoke que se va escribiendo por Amazon, ¿de qué tratas si es que puedes adelantar algo? Sí, realmente son diez capítulos que explican lo que pasa en una noche que se quema un karaoke. Entonces, durante los diez capítulos estamos viendo cómo ha llegado el karaoke a quemarse. O sea, empieza todo siendo una noche muy normal y se van explicando diferentes historias de diferentes personas que están esa noche habitando ese karaoke. Y vas viendo poco a poco cómo, entre lo que han hecho unos y han hecho otros, cómo se va resolviendo y cómo acaba en el incendio del karaoke. ¿Cuál es tu personaje en esta serie? Yo soy el hijo de un grupo de padres que está esa noche en el karaoke y yo estoy enrollado con una amiga de mi madre. Es algo, bueno, sí, es una trama así como medio secreta, pero sí, sí. Bien. Y Alma, que lo va a estrenar Netflix, ¿cuál es la historia? Bueno, Alma ya se estrenó, es de una escuela aquí en España, que no está basada en hechos reales, es toda una ficción. Pero es una escuela que se va de excursión en un autobús y sufre un accidente de tráfico, muere la mayoría de la escuela y una de las niñas que sobreviven queda con una contusión cerebral y no se acuerda de nada. Entonces, durante toda la serie va descubriendo poco a poco qué pasó en ese accidente de tráfico. Víctor, una pregunta, como siempre digo, de manual, obvia. ¿Qué ha representado para vos, un joven actor, trabajar con Kate del Castillo y el gran Helenico que reúne en La Reina del Sur? Bueno, pues a mí lo que más me sorprendió, yo nunca había estado con actores de una talla tan grande a nivel internacional y me sorprendió lo humanos que son todos, desde los actores hasta la gente que hay detrás de cámaras. Pero sí, me di cuenta de que todos siguen siendo igual de humanos, con las mismas preocupaciones y que se puede hablar con ellos de los mismos temas de conversación. Así que, en cierto punto, me despreocupé de si algún día me llega la fama que no me cambie, porque al final yo veo que la fama no cambia a nadie, la gente es como es, lo único que cuando llega la fama pues relucen unas cosas u otras, eso. Víctor, recurro a Fedor, el ajedrecista, para hacerle la siguiente pregunta. ¿Es Jaque Mate a La Reina del Sur o hay Reina del Sur para Rafa? No lo sé, o sea, no sé si habrá Reina del Sur 4. A mí me encantaría que hubiera, la verdad, porque me encantaría volver y que hubieran 10 temporadas si fuera necesario. Yo estaría toda la vida rodando La Reina del Sur, pero a mí las voces que me han llegado creo que dicen que no. A ver, nunca cerraría la puerta del todo, porque ya vimos que entre la primera temporada y la segunda creo que pasaron 11 años y nadie se esperaba que hiciera la segunda. Pero yo creo que por ahora no y es bastante posible que no, así que bueno, no sé. Víctor, ¿qué lugar ocupa el teatro en tu vida? Pues mira, ahora los dos únicos proyectos que tengo son de teatro, así que bueno, este año está empezando un poco a volver porque los últimos tres años habían sido 100% de cosas audiovisuales y estaba pidiendo volver un poco al teatro porque te daba esta cosa de poder entrenar, poder practicar más regularmente y entrenar un poco más el directo, el no equivocarte, todas estas cosas. Así que bueno, ocupaba un espacio importante. Al final empecé con el teatro y fue un poco lo que me salvó de saber qué escoger en la vida y de saber lo que me interesaba, así que para mí el teatro es muy importante ahora mismo. A propósito de lo que me dices, de que es importante el teatro, te sumo otra pregunta al respecto. ¿Qué representa para Víctor Rebún poder, a través de los distintos personajes que hizo en un escenario, en un proseño teatral, romper o pasar la cuarta pared? A ver, ¿vuelve a repetir eso? ¿Qué significa para Víctor Rebún, a través de los distintos personajes que le tocó interpretar en obras teatrales que han sido puestas en diversos escenarios, romper la cuarta pared? O sea, para mí al final es un placer poder encarnar personajes tan distintos porque me permite explorar quizá personas o pensamientos que en principio no entendía y que haya gente en el público que empatice con eso, que se sienta reconocida con lo que se está explicando. Creo que una cosa muy importante que tiene el teatro y la ficción en general es que da referencias a la gente. Hay gente que a veces está muy perdida, que en su entorno no ve referencias o no se siente comprendido y quizá viendo alguna serie o alguna obra de teatro ve un personaje con el que se siente reconocido, que está viviendo lo mismo, que está pensando lo mismo y por ahí ve un poco como un consuelo, un referente, una forma de ser comprendido y de decir, vale, no estoy solo, hay más gente que le pasa lo mismo que a mí o que piensa como yo. Así que para mí ese es el objetivo de mis personajes, que la gente se sienta reconocido con ellos y pueda verlos, o sea, como entenderlos. ¿Cuál es la obra teatral próxima que te va a tener como protagonista? Estamos haciendo una creación de teatro que queremos estrenar en octubre, se llama Trip y va sobre tres jóvenes que entran en un tren y van hacia un festival de música y deciden drogarse antes de llegar a ese destino. Y entonces no se habla bien de las drogas, o sea, es un mal viaje y queremos complementarlo todo con muchos audiovisuales, con proyecciones en todas las paredes y jugar mucho con el lenguaje audiovisual, teatral, y queremos que realmente el público vea esa obra y tenga un poco la sensación de que también está un poco alucinando con nosotros. ¿Qué sueños quedan por cumplir todavía en tu vida como artista, Víctor? Muchísimos. Yo creo que hay uno que me va a llevar mucho tiempo porque al final el mayor sueño que tengo es poder vivir de esto y para poder vivir de esto yo necesito tener muchos proyectos, una constancia y trabajar durante muchos años. Así que, nada, mi sueño que me queda por cumplir es seguir trabajando. Ya está. ¿Cuánto haces para que ese sueño se haga realidad? Yo prácticamente todo lo posible porque sí que es cierto que mucha gente me dice hombre, al ser tan poco constante esto de la interpretación, podrías buscarte otro trabajo. Lo que pasa es que cuando he buscado otros trabajos, lo que me ha pasado es que de una forma inevitable me he alejado bastante de la interpretación y luego no tengo tiempo para prepararme bien las pruebas de casting o para simplemente hacer una obra de teatro que no me paguen o muchas cosas que me aportan mucho como actor o cursos. Entonces, lo que estoy intentando hacer ahora es ir más justo de dinero y priorizar el teatro antes que otros lujos para poder seguir mejorando como actor y que en un futuro pueda tener una mejor posición como actor y que eso me dé más constancia. ¿Consideras que La Reina del Sur puede ser, si se quiere, por decirlo de alguna manera, la plataforma que te va a permitir saltar hacia ese gran sueño que tienes? No lo sé. Yo creo que sí que es una muy buena oportunidad y es una serie que ve mucha gente, así que va a ser un escaparate brutal seguro. No sé si va a ser algo definitivo, pero sin duda yo creo que sí que va a ser algo muy importante o al menos un primer saludo mío a la industria y ya veremos. Yo creo que al final, como te digo, va a ser poco a poco ir trabajando en diferentes proyectos, ir asomando la cabeza, ir trabajando bien y eso. Pero sí, sí, yo creo que va a ser un gran escaparate esto. Víctor, me gustaría que a través de este espacio invites a la gente a ver La Reina del Sur 3 y por qué tienes que verla. Vale, yo os invito a todos a ver La Reina del Sur 3 porque es una serie brutal. Son 60 capítulos, 60 películas de acción, son de una exquisitez de imagen, de interpretación, de todo brutal. Realmente creo que es de las mejores producciones que hay ahora mismo en Netflix, así que animo a la gente a apoyar esta serie y al final producto hispano que parece a veces que lo único que funciona es lo americano, pero los hispanos también tenemos mucho que ofrecer. ¿Qué importancia, a propósito de esto último que dices, qué importancia tienen para vos las plataformas de streaming en ese sentido? Pues precisamente eso, en los últimos años creo que está empezando a haber un poco más de visualización de todos los productos hispanos gracias a Netflix. Están surgiendo muchas series, no sé, me viene ahora, bueno, La propia Reina, La Casa de Papel, no sé, películas muy importantes y al final pone mucho en contacto tanto a Latinoamérica con España como con otros países, como con gente hispana que está en otros países viviendo y es una forma de tener ahí todo el contenido para verlo cuando queramos y sí, está siendo una herramienta, yo creo, brutal para todos, para crecer. A propósito de crecer, ¿cómo capitalizas todo esto, lo que hoy te está dando la gran pantalla del streaming para tu propio crecimiento? Eso es una cosa que me estoy planteando aún, no sé exactamente cómo capitalizarlo o cómo va a ser, no sé si van a salir propuestas de más proyectos o incluso, no sé, quizá alguna publicidad o no lo sé, de momento no me ha llegado nada para capitalizar económicamente esto en concreto. Pero bueno, estoy abierto a ver qué es lo que pasa o a ver cómo puedo usar, ya no sea de forma económica, de cualquier otra forma, esta repercusión que está teniendo La Reina a favor de mi carrera. Escucho sugerencias. Perfecto. Bueno, Víctor, un gran placer poder conversar con vos, conocer un poco más de vos y puntualmente de tu personaje en esta exitosa serie producida también por Kei del Castillo. Te agradezco infinitamente tu tiempo. Muchas gracias, Emilio, igualmente. Gracias, hasta pronto. Gracias, que vaya bien. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Listo.